El número de casos confirmados de COVID-19 en el continente africano superó los 3,5 millones el sábado pasado, volviendo aún más urgente la necesidad de iniciar los planes de vacunación. Ruanda se fijó la meta de inmunizar a 8 millones de personas en un periodo de dos años, cubriendo con ello al 60% de su población. Y se espera que la primera tanda de vacunas llegue al país dentro de las próximas dos semanas. Kenia, en tanto, planea ofrecer vacunas a más de 1,2 millones de personas antes de junio, dándoles prioridad a la primera línea médica y a los funcionarios de inmigración. Por su parte, Guinea ya ha aprobado el uso de la vacuna rusa Sputnik V, mientras que algunos países norafricanos como Argelia ya han comenzado su campaña de vacunación.